Esta semana vamos de celebración. Estamos en nuestro segundo aniversario de transmisión de este espacio por Olorvis. ¿Cuáles son esos programas que han generado más impacto? Esa es la historia de estos dos años. Además, tu aspiración para ser miembro de la Junta Central Electoral, de no enfocarse solamente en que para ser miembro de la Junta Central Electoral se debe ser abogado. Tiene que tener capacidad logística. La Junta Central Electoral saldría ganando teniendo una persona del perfil tuyo. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puella Televisión Group, domingo a la medianoche, por Olorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro. En Artiz, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.